La revolución Encendió uno No te toca en la dudar Que no me quiero quedar Encendió uno Encendió uno La noche se hace tarde No me quiero quedar Encendió Encendió uno Una persona no trabaja Un trago a la orilla de tu llago Si te metemos encima, enseguida no trago ¿Qué te hago? Quiero decir que un helado Desaparece de contigo bien ser que soy un mago Tengo que madrugarte y no me quiero quedar encendido Encendido La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido Tengo que madrugarte y no me quiero quedar Encendido Encendido La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido Encendido La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido Con ganas de tocarte, al sentir tu cuerpo en un instante Y a suerte mía, y a suerte mía Devorándote en un lado aparte, donde nadie vaya a molestarme Y a suerte mía, y a suerte mía Tengo que madrugarte y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no Tengo que madrugarte y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no La noche se hace tarde y no me quiero quedar Encendido, no, encendido, no Baby, qué pequeño mundo Mira dónde te encontré Sabes qué, hoy yo tengo el control W Yandel So, don't have a nation La revolución No le notas en mi día Pero saben qué Nosotras estamos bendecidos por lo alto Buena vibra W Yandel Victor Nassi Marioso Sencillo De nuevo le cambiamos el juego ¡Viva! 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 ¡Viva!